Música Bueno amigos televidentes, seguidores de Universal TV Digital Esta noche nos encontramos aquí en Bruselas con Segundo Rosero Que nos visita, bienvenido acá Bruselas y bienvenido también a este portal de Internet Universal TV Digital Muchísimas gracias, muy amables y muchas gracias por la entrevista Un saludo muy cordial y muy especial para todos los televidentes, amigos oyentes allá en Perú Y todo el mundo donde nos miren y nos escuchen a través de esta televisión digital Muy contento de estar acá en Bruselas Bueno, en vísperas ya de salir al escenario Pero quería solamente enviarles un abrazo fraterno, un saludo muy especial Y agradecerles por todo el cariño y el apoyo que me siguen brindando a través de los 35 años ya de carrera artista Así es que sigan escuchando Rocola, sigan escuchando a Segundo Rosero Y bueno, mi corazón a través de mis canciones para todos ustedes Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!